Música Queriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque es mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvides No sé, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Música Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un albergero Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvides No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Música Música Música